Nos vamos a la librería, Jorge. Vamos a visitar a nuestra querida amiga y a toda su gente. Sí señor, sí señor. Sandra Yardín en Mauro Yardín, librerías con las novedades para un fin de semana. Dicen que va a llover mucho mañana, así que buen momento para leer. Sandra, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, con muchas novedades. ¿Ah, sí? Y bueno, ha llegado un libro muy esperado porque tiene muchísimos... No solamente seguidoras, la gran mayoría son mujeres, pero también les cuento que hay muchos hombres que le gustan leer los libros de Florencia Bonelli. En este caso ha llegado el libro Nacida bajo el fuego de Aries, siguiendo esa saga que está relacionada con los signos zodiacales. Ella empieza primero bajo el signo de Pisces, después bajo el sol de Acuario, y ahora es nacida bajo el fuego de Aries. Y si bien esta saga fue pensada para adolescentes, como los personajes de la novela fueron creciendo, ya no son tan adolescentes, podríamos decir que el público al que va dirigido es en general a todos. Bueno, en este caso, como ella dice, no es solo para un público adolescente, porque para el amor no hay edad y tampoco hay prejuicios, y sin duda todas las que siguen las novelas de Florencia no se van a decepcionar al leer Nacida bajo el fuego de Aries. Y bueno, un poco la consigna es cómo le enseñas a tu corazón a no latir fuerte cuando él te sonríe, cómo le ordenas a tu mente que no piense en él todo el día, cómo te convences a ti misma de que enamorarte de nuevo es peligroso. Bueno, Nacida es una serie que precisamente pone por delante la fuerza de los signos y la magia de las estrellas, hay un poco de magia en el escrito de Florencia Bonelli. Por supuesto, cuando empiecen a leerlo, cuando se dan cuenta ya se lo terminaron, porque es como comerse un chocolate, particularmente. Sigue teniendo tanta gente que la sigue, Florencia Bonelli. Muchísimo, 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 muchísimo. Es cada vez más, y yo creo que sin dudas es una de las autoras que más se venden en el país. Siempre están, sus libros están por allá arriba, y bueno, y hay también una prensa y una publicidad muy bien pensada, las fechas en las que salen siempre están relacionadas o con el Día de la Madre, o cercano a Navidad, o los momentos donde la gente sale a comprar por ahí algún regalo, y bueno, eso también ayuda a que haya todo un movimiento, sumado también a que hay una actividad en las redes, y ella va comunicando, contando, y les cuento que ella tiene, ha hecho un especial seguimiento de sus seguidoras, porque si alguna, por ejemplo, le escribe y le dice, tal libro no lo consigo en mi ciudad, le puedo asegurar que ella llama por teléfono, buscan las librerías para asegurarse que el libro que su seguidora quiere y no encuentra, lo tengan, o sea, es una autora comprometida con la gente que la lee, lo cual es algo bastante raro y por eso también la quieren tanto, porque hay un gran cariño entre ella y sus seguidores. Y el otro libro es el quinto de la saga, que yo les cuento que cuando supe que salía, es el quinto libro de la saga Millennium, que fuera escrito los primeros tres por Ezee Glarzson, es un escritor noruego que lamentablemente murió muy joven, no terminó de escribir su saga, originalmente eran siete libros, solo llegó a escribir tres. Yo cuando leí los tres libros de Steve Glarzson me fasciné, porque al principio a uno, como no está acostumbrado con los nombres, los nombres noruegos son un poco duros para nosotros de recordar o de tener presente a qué se refiere, una vez que uno avanza en la lectura, los asimila perfectamente y quizás en nuestra cabeza, a lo mejor un nombre más largo, lo hacemos más corto y sabemos de qué está hablando el autor cuando escribe. Bueno, me fasciné con el libro, con la saga, porque empieza, digamos, con la historia de un periodista de investigación, que no tiene los medios, a lo mejor, de un periodista reconocido, pero que sí tiene una gran vocación por investigar y una gran honradez. Y en este caso él estaba persiguiendo a un industrial que hacía negocios con el Estado, o sea, las historias se repiten y no solamente pasan en nuestro país, pasan en todos los ámbitos, no es un consuelo de tontos, pero es la realidad. Y este industrial, que era muy poderoso, le tiende una emboscada y hace que le da una información que no es la correcta, y en realidad esa información hace que él tenga que ir preso por difamarlo, porque él después le hace un juicio por difamación y allá tiene que ir preso por seis meses. En ese interín aparece otro industrial, que es el mayor enemigo de este que él estaba investigando, y le dice, yo te voy a ayudar a desenmascararlo, pero a cambio quiero que me ayudes a encontrar a mi sobrina desaparecida hace 28 años y era la luz de mis ojos. Y lo fascinante de la novela es que él tiene que buscar pruebas de algo que sucedió hace 28 años atrás, y las encuentra, y la manera que él lo hace, uno queda absolutamente fascinado con los mecanismos y los recursos que utiliza para llegar a encontrar la prueba y descubrir qué fue lo que pasó. En el medio de esa historia, que es el primer libro, aparece un personaje que en principio está como muy tapado, que es Lisbeth Salander, y que literalmente a medida que va avanzando la saga, se va comiendo, el personaje se va comiendo toda la historia, porque es fascinante. Bueno, es una hacker que es además autista y tiene toda una historia de violencia atrás. La novela no solo es policial, sino también denuncia el maltrato al que son sometidas las mujeres y la trata de blanca que hay en Noruega. De muchas mujeres que llegan de la parte de Rusia, de Ucrania, de Polonia, toda esa zona, que van buscando una mejor vida en Noruega y se encuentra con esta gente que trata de blanca, metido con servicios secretos, y hay una denuncia en relación a eso. Para sintetizar, él se muere escribiendo el tercer libro y uno se queda con una sensación de que acá hay cosas que quedaron en el aire, ¿qué va a pasar? Bueno, sus herederos, hubo una gran batalla legal por eso, porque él estaba casado, en realidad no estaba casado, estaba en pareja con una mujer hace más de 20 años, la familia lo desconoció, se apropió de todo lo de él, y contrató a alguien que se llama David Lagerkrantz, que fue el que escribió el cuarto libro. Y yo cuando encontré el cuarto libro, cuando llegó, dije, yo no sé si leerlo, no quiero decepcionarme. Bueno, les cuento que me quedé doblemente fascinada, porque no solo colmó mis expectativas, sino que la superó. Y ahora está saliendo el quinto, que se llama El hombre que perseguía su sombra, y tiene que ver con este personaje del que les hablaba al principio, Lisbeth Salander, que es fascinante, tiene tantas aristas, es una mujer genial, brillante, inteligente, guerrera, feminista, que se planta, que pelea, y que con una gran suspicacia, y con una gran capacidad, puede superar los escollos, y además, ella pone las cosas en su lugar. Entonces, en algún punto, aparece como un personaje oscuro, que es su hermana gemela, y toda la novela está relacionada con esas cosas que ella tiene que seguir resolviendo, unida a este periodista, que es Michael Blombees, que es del que ella se enamora, en realidad, pero bueno, son grandes amigos, y van y vienen en toda esta novela. Es absolutamente adictivo leer la saga Millennium, así que, si alguien no lo ha leído, se las recomiendo, y para aquellos que sí lo han hecho, ha llegado el quinto, que por supuesto, voy a leer con muchísimo placer. Bueno, muy bien, perfecto, recomendaciones de Sandra Yardín, vos dijiste, el libro de Bonelli, me preguntan acá, ¿está ya en la librería? Sí, ya llegó, ya lo tenemos acá. Ya está, perfecto, porque se ve que por allí no quedó claro, y están preguntando, ¿cuándo sale? No, ya está. ya lo tenemos aquí, sí, ya llegó. Perfecto, Sandra, muchas gracias, y a la gente que se comunique a través de las distintas posibilidades con ustedes, más allá de ir a las librerías, a través de Facebook, a través de la página web, pueden hacer todas las consultas. Así es, lo esperamos con mucho gusto, y por supuesto, los que nos quieran consultar, aquí estamos. Besos, saludos. Buen fin de semana. Sandra Yardín, desde Mauro Yardín, librerías.